Música Muy bien amigas y amigas del fútbol, muy buenas noches una edición más del podio de edición fútbol como siempre por el canal 2 de la cooperativa eléctrica de General Dehesa los martes a la hora 21 y la reiteración los miércoles a la hora 14 siguiendo con este mano a mano que tenemos con el parate del fútbol por medio de esta pandemia y por esta decisión que ha tenido el gobierno de la provincia de Córdoba de parar los deportes amateurs, seguimos entrevistando a jugadores y exjugadores de fútbol que han pasado por la institución de acción juvenil, la institución aurinegra y en esta oportunidad nos acompaña un hombre que vistió varias camisetas a nivel regional la de Ateneos Vecino de General Cabrera, después la de Acción Juvenil de General Dehesa que no es de Córdoba, sino que viene de Buenos Aires y ya vamos a hablar con él toda su vida, su historia con el fútbol y nos referimos a El Pitu, Maximiliano Ractoret este hombre que ha jugado tantos partidos vistiendo ambas camisetas y que ha tenido la posibilidad de ser querido en los dos clubes porque tanto en General Dehesa, General Cabrera es un referente y es muy querido por eso te damos la bienvenida Maximiliano El Pitu Rectoret buenas noches y bueno, realmente un placer como siempre cuando te entrevistamos, cuando tuvimos la posibilidad de charlar en esto del fútbol y bueno, una vez más en este mano a mano en el podio muy buenas tardes y bueno, gracias por estar con nosotros buenas tardes, bueno Fabián, para mí es un gran honor estar sentado hoy acá y nada, me encanta charlar un poco de fútbol siempre así que, que bienvenido sea vamos a hablar y que nos cuentes de todo, desde tus comienzos desde cuando comenzaste las divisiones inferiores dónde jugaste, dónde estuviste un poco para que la gente conozca tu pasión y toda tu vivencia que tuviste con el fútbol y bueno, Maximiliano, dónde naciste dónde te comenzaste a rodar la primera vez que tocaste el fútbol dónde fue tu comienzo bueno, bueno, nací en Bernal, allá en Buenos Aires viví casi toda mi vida en Huilde mis primeros pasos en el fútbol, bueno, allá en Buenos Aires es cancha de Papi, arranqué en Sudamérica, de Villa Domínico el club donde Ricardo Centurión hizo sus primeros pasos también bueno, ahí me llevó mi papá a probarme con cuatro años y nada, y bueno, ahí descubrí una pasión que después me acompañó por el resto de mi vida después fui a Independiente hice lo que sería cancha chica quizás acá Independiente de Avellaneda y una vez que quedo libre allá por el año 1999 en el año 2000 empiezo mi carrera en inferiores en novena división en Racing o sea, te cambiaste de un club a otro sí, sí, estoy casi como acá pero bueno, sí, sí, la verdad que nada en el 2000 paso a Racing me recibe Miguel Comís un técnico con el que hoy tengo mucha relación me sigue hablando y nada, ahí comenzó un poco mi carrera fueron años muy lindos lo que pasé en Racing llegué a jugar hasta en reserva tuve la suerte de jugar en muchas canchas en ese momento la reserva se jugaba antes del partido de primera se jugaba con mucho público nada, tuve la suerte de jugar en la bombonera en el Monumental bueno, en la cancha de Racing obviamente y nada, son cosas que uno siempre se va a llevar en el corazón porque bueno, son momentos inolvidables para el jugador de fútbol así que nada muy agradecido siempre a la gente de Racing porque bueno, hasta el día de hoy que tengo excelente relación con todos con los utileros con los técnicos con los profes que tuve ¿Hasta los 14, 15 años tuviste en Racing? además, más, tuve hasta los 21 ¿Ah, hasta los 21? antes de firmar el primer contrato bueno, toman la decisión nosotros llegamos seis jugadores nada más el último son dos años y medio de cuarta el último medio año ese de cuarta llegamos seis jugadores el único que firma de esos seis es el Pablo Caballero que bueno, después jugó en Racing la primera y nada, nos tocó quedar libre y bueno nada, el fútbol tiene estas cosas a veces es cruel muchas veces es cruel y nada me encontré con una situación medio complicada pero nada sabía que lo que uno quería en su vida quería seguir jugando que era su pasión y nada tuve que agachar la cabeza estar triste un tiempo y después volver a volver a a estar en el ruedo y nada ahí después surgió la posibilidad de ir a Chile estuve en San Marco de Arica y nada después cuando volví me llamó un técnico Jorge Gaspari que tuve que tuve en la cuarta división de Racing para bueno si quería ir a jugar un campeonato a la India así que también viajamos a la India jugamos jugamos un campeonato y después bueno recalé en España en la tercera división de España tuve unos meses ahí hasta que bueno después me llamó William Holguín que jugamos juntos en Racing y nada para traerme acá a Teneo por medio de Pertegarini hasta que bueno recalé acá en el 2009 Pitu bueno vos me decís que bueno que no pudiste firmar tu primer contrato cuando fuiste a Chile cuando fuiste a este campeonato de la India ¿firmaste algún contrato con algún equipo? si ahí en Chile firmamos y rescindimos enseguida bueno como ya saben el argentino en el exterior quizás se complica un poco esta no está muy muy bien visto lamentablemente bueno tuvimos ahí unos problemitas nos tuvimos que volver y bueno en la India no porque era un campeonato de un chico que se estaba metiendo en la representación y llevó un equipo de acá de Argentina para jugar un campeonato ahí en la India para ir conociendo jugadores después de ese campeonato yo firmo el contrato de representación con él y es el que me lleva a España ahí sí obviamente firmé un contrato pero bueno tampoco nos fue bien por el tema de que bueno España justo agarra una primera una pequeña crisis y bueno era no cobrábamos vivíamos en un lugar espectacular en una ciudad muy linda pero bueno no cobrábamos estábamos sin cobrar no sé si te acordás en ese momento los jugadores pasaban en la tele que arrancaba el partido y se sentaban el juego de protesta bueno esa época agarré yo tuve la mala suerte pero bueno la mala suerte en el sentido de eso porque después también fue una experiencia muy muy linda porque podías haber seguido continuidad ¿no? ¿cómo se llamaba el club que estuviste en España? Sociedad Deportiva Anoja es más una semana antes de irme me llaman del sur de Andalucía y lo que pasa que yo ya había decidido volver y entonces no me quise quedar pero sí tranquilamente me podía haber quedado tengo muchos compañeros en Racing que han quedado libre antes y han ido a Europa y todavía están allá en Grecia un montón de lados o sea que si uno habla de Racing Independiente te ha quedado más referencias o más historias de vida de Racing sí sí la verdad que sí mira tengo dos grupos de Whatsapp uno de Independiente con los chicos de Independiente y uno con los chicos de Racing la verdad que buena relación buena relación con todo ahí imagínate que tenemos chicos de todos lados de Salta de Tucumán y nada es reírnos siempre de las cosas de las anécdotas que tenemos la verdad que uno es un agradecido a eso sobre todo el fútbol las amistades que me han dejado eso la verdad que es impagable es impagable exactamente cuando te llama William Orguín y te dice venir a jugar a esta zona de Córdoba ¿conocías la liga? ¿conocías algo de esta zona? no, no en realidad no fue una decisión media difícil porque yo estaba ya poco negado con el fútbol iba a dejar de jugar no tenía muchas muchas ganas de venir había arrancado a estudiar y todo y nada a lo último hubo una corazonada que me dijo que venga que bueno que quizás era la última oportunidad o una de las últimas oportunidades que iba a tener y vine tuve la suerte ese año 2009 de tener un técnico como Gendulay que una persona extraordinaria que bueno que me acompañó en todo momento me dio siempre la confianza de entrada y bueno lo demás está un poco dicho salimos campeones ese primer campeonato haciendo historia en el club ya que era el primer campeonato que ganaba Teneo en primera división y nada la verdad que también se había formado un grupo extraordinario sí había un grupo humano extraordinario y nada después la idea era jugar porque ahí salías campeón en el 2009 clasificaba recién para el torneo en el interior del 2011 y bueno de tan bien que estábamos la dirigencia decidió participar invitados en el 2010 ahí donde ya estaba Pedro Catalano y nada se fue dando todos todos buenos resultados cosas que hicieron que me terminé quedando me terminé quedando y haciendo carrera siete años ahí en Ateneo vos tenías el pase en tu poder y o sea te compra Ateneos o sea un grupo inversor sí siempre siempre tuve el pase en mi poder siempre fue el mío la verdad que la realidad es esa siempre el pase lo tuve yo y siempre tuve libertad de decidirlo dónde quería jugar nada llegó tuve un muy bueno siete años muy bueno ahí en Ateneo donde la pasé muy bien y bueno después llegó el momento de decir bueno de cambiar un poco de aire y bueno surgió la posibilidad acá de acción juvenil y no lo dudé Pitu hablando volviendo un poquito atrás siempre jugaste de enganche o de ese jugador que bueno que levanta la cabeza y le pone la pelota a un compañero siempre fue esa tu virtud sí vos te vas a reír independiente jugado de cuatro de cuatro de cuatro así que sí después el lateral por derecha después vieron que claro que no crecía así que bueno me tiraron un poco más adelante siempre fui un jugador habilidoso y nada sabía el día de mañana que iba a terminar jugando más arriba y nada sí casi toda mi carrera la hice en esa posición de enganche hasta jugué acá en Ateneo también de enganche en España me sentí un poco incómodo porque no existe no existe el enganche jugado con extremo y me costó y doble cinco costó costó mucho adaptarme eran todos pelotazos cruzados yo no estaba acostumbrado a eso y la verdad que que me sirvió también para crecer para ver que que el fútbol no era solamente lo que lo que vivimos quizá acá sino que en otros lados se juega de otra forma y nada también después me sirvió porque acá fue evolucionando también y casi casi no hay técnicos que jueguen con enganche claro porque te hacían jugar y era Choca contra la defensa y no tenía la posibilidad de Choca hoy en día como está el fútbol quizás no se juega con enganche a mí me parece un pecado porque yo en mis equipos por ejemplo en inferiores trato siempre de tener un jugador distinto ahí adelante de la línea de los tres volantes para que cree y para que me parece una función muy importante así que el otro día lo escuchaba hablar a Pablo Imar y estoy de acuerdo 100% con él que creo que no hay más porque no se trabaja claro porque a ver jugadores acá en Argentina con habilidad hay un montón y nada bueno yo desde acá de este pequeño de este pequeño lugar creo que lo voy a hacer por lo menos lo voy a intentar así que bueno esperemos que que vuelva sí exactamente hablando de ya en tu paso por Acción Juvenil llegaste en qué año llegué en el 2016 justo cuando estaba en el descenso claro Acción Juvenil desciende en el 2015 ese fin de año me llama Gustavo Sicarelli a ver si quería venir ya hacía unos años atrás que también me habían llamado pero bueno yo no me animaba mucho a dar ese paso y justo bueno Acción Juvenil se va al descenso Ateneo seguía en primera así que bueno pensé por dentro mí también no me voy a cruzar a los dos meses tenía un partido amistoso allá en la cancha de Ateneo pero bueno sabía que por campeonato no íbamos a jugar y nada creo que era el momento de decir bueno vamos a cambiar un poco de aire y dejar también que el club vea otra cosa ¿no? Claro ¿y cómo lo tomaron los dirigentes de Ateneo cuando le dijiste que te venía a Acción Juvenil? No la verdad que yo me manejaba mucho con Adrián Pertegarini la verdad que voy a estar siempre muy agradecido a él soy un tipo que siempre le fui de frente ni apenas me llamó Gustavo al ratito ya estaba hablando con él comentándole y diciéndole lo que pensaba en ese momento que creía que era el momento de bueno de cambiar un poco de aire y la verdad que el gringo si bien vino a mi casa a charlar y a ver qué preguntarme sí, convencer un poco cuando vio que ya estaba decidida me apoyó en todo momento yo lo que digo y lo que pienso siempre el verdadero hincha de Ateneo me ve por la calle me saluda y siempre tiene un buen recuerdo amigo después está siempre el que te va a criticar el que va a decir que quizás era un traidor por irme al clásico pero cuántos jugadores hay que han pasado de un club al otro o hasta de Dolores a Ateneo a Ateneo a Dolores y nunca ha pasado nada pero bueno conmigo sí, ese verano me acuerdo que que fue como una como un como algo algo muy llamativo ¿no? el pase ese mío acá a Acción Juvenil pero nada yo lo tomé de la mejor manera como te digo siempre yendo de frente hablando y la verdad que era que quería hacer un cambio de aire claro hablando un poquito de tu carrera de deportista ¿cómo incidió tu familia? ¿cómo fue realmente tus señores tus padres ¿cómo incidieron en tu carrera? ¿cuál fue la importancia que tuvieron? yo creo que el 90% 90% mi vieja mi viejo ¿tu viejo te acompañaba siempre? mi viejo íbamos a jugar allá en Buenos Aires a un campo a 50 kilómetros 200 kilómetros y era capaz de ser el único de estar en la en la tribuna en la tribuna me seguía a todos lados y nada siempre yo sabía que cuando terminaba el partido él me iba a decir que había hecho bien y que había hecho mal y veníamos charlando en el camino todas esas cosas y nada siempre animándome por ejemplo yo siempre le digo a los chicos de inferiores que el primer año de Racing en el 2009 estuve casi nueve meses y sin jugar sin que me citen y nada uno es constante de ir a mi casa a veces estar triste y mi viejo decirme escuchá vos querés el juego del fútbol tenés que seguir entonces lo que le digo siempre un técnico y te estoy hablando de Gomis ese técnico que yo ahora tengo muy buena relación no un técnico es bueno porque te pone o malo porque no lo hace y nada después tuve justo la suerte quizás de que justo un compañero se lesiona la suerte para mí y me tocó jugar y nada hacerlo bien y en Rosario Coñuel después jugamos a inaugura el predio el Tita Matiusi y nada tuve la suerte del primer partido que lo jugamos en la novena división de hacerlo dos goles y hace poquito me hicieron una nota ahí del método Racing que bueno nombrando estas cosas y nada viste esto el fútbol es constantemente un paso para atrás dos para adelante es muy sacrificado todo y bueno como te decía mi viejo siempre mi viejo y mi vieja un apoyo incondicional y nada a medida que fui creciendo bueno mi señora lo mismo mi señora estaba en Buenos Aires tenía un buen buen trabajo y nada cuando vio que que teníamos la posibilidad acá de que yo haga lo que me gusta no dudó un segundo de dejar todo y viniese para acá nosotros imagínate acá estamos solos tenemos toda nuestra familia allá y nada tomó esa decisión y bueno yo voy a estar siempre agradecido a ella y bueno después las nenas también ahora me dice la más grande me dice papá cuando vamos a volver a la cancha y bueno y si extraño extraño porque creció mamó de la teta a fútbol así que que bueno no no la verdad que creo que lo primordial para el jugador es tener una familia que te apoye si no si no no podés hacer ¿tenés hermanos futbolistas? tengo dos hermanas dos hermanas dos hermanas pero no 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 le hacen mucho al fútbol pero si también son son junto a mi vieja a mi viejo son pilares que uno tiene en la vida ¿no? bueno bueno así vamos terminando el primer bloque de este esta gran entrevista ¿no? una entrevista importante conociendo la vida y la historia de Maximiliano Alpito Rectoret contándonos desde sus comienzos hasta su presente ya volvemos nos vamos a una pausa enseguida regresamos como siempre en el podio de edición fútbol los días martes a la hora 21 y la reiteración los miércoles a la hora 14 como siempre en el canal 2 de la cooperativa eléctrica de General DSA ya volvemos y seguimos con esta entrevista con el Pitu Maximiliano Rectorek ¡Suscríbete al canal!